o en la montaña, en cualquier estación del año, en San Martín de los Andes, en Punta del Este. Rincón Club, toda la naturaleza, el mejor descanso. Si estás planeando esa merecida escapada al mar o a la montaña, acercate a Rincón Club, un rincón donde la temporada nunca termina. Solo cambia. www.rincónclub.com.ar